Todos los días estamos tomando medidas concretas, todos los días. Mira, las policías, las policías, ustedes lo saben, durante la Cuarta República las policías fueron tomadas por las mafias, por el narcotráfico y todavía, a pesar de que hemos transformado integralmente, hemos transformado los diseños curriculares, los jefes policiales, la motivación al policía, hemos dado de baja miles y miles de policías. Fíjate el caso de la sinagoga, y aprovecho para comentar este caso, porque de inmediato cuando ocurrió ese lamentable hecho y repudiable hecho, hubo voceros de la oposición y algún canal de televisión que de inmediato apuntó al gobierno. Ese es Chávez el culpable. Bueno, resulta que ya hay 11 personas detenidas y no tiene nada que ver el gobierno con esto. El gobierno está investigando y aquí hay resultados concretos. Y esto es un mensaje para la familia judía que vive con nosotros, que es parte de la gran familia venezolana, para que no se dejen manipular. No es el gobierno de Chávez. Esto no es un gobierno antisemita, ni antijudío, ni antinada. Queremos paz y vida y seguridad. Pero resulta que hay 8 funcionarios policiales de distintos cuerpos, dos personas particulares de delincuencia común y uno de los vigilantes de la sinagoga. ¿Qué te parece? Que incluso está demostrado que cortó el sistema eléctrico desde dentro, no fue desde fuera. Le facilitó el ingreso, le pagaron, ya sabemos incluso cuánto le pagaron. Y casualidad, el jefe de la banda es un funcionario de la policía metropolitana que estuvo durante los últimos 4 años como escolta personal del rabino de esa sinagoga. No digo más nada porque no debo, porque es parte del proceso investigativo. No digo más.